¡Hola! ¡Hola, hola, 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 persona, 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 tenemos cosas que hacer. El problema es que... el otro día pasaron cosas, cosas chungas, de repente dijimos argumento y ahora estamos viviendo en el presente en lugar que en el pasado. Pero bueno, básicamente ayer nos dijeron Uy, deberíamos ir a ver si podemos descubrir la última palabra que falta para ir al siguiente palacio Al palacio de... como se llame El calvo, ya sabéis a quién me refiero, es el único calvo del juego Así que vamos a hacer eso supongo, así que supongo que habrá eventos Pero el caso es que hemos hecho un palacio El otro día hicimos un palacio, así que hay que ir a mementos Entonces, no sé si me van a pedir ir al palacio antes que ir a mementos Ya veremos, la verdad es que no me acuerdo O sea, hemos jugué el juego este, la versión original del Persona 5 Pero también hay una tía de un lazo que a lo mejor quiere protagonismo también Y a lo mejor la meten con calzador ahora Sería un momento importante y a lo mejor preguntarle Oye, ¿qué coño hacías tú el otro día en el palacio de la hermana de... De... ¿cómo se llame? De... joder macho, estoy hoy espeso Pero muy, mucho espeso Eh... esa Makoto La de la hermana Sae Vale, bien, nombres Eh, perfecto Eh... La lotería, ¿qué día era? Y las verduras teníamos que haber ido a por ellas, maldita sea Eh... pero sí El caso es que teníamos cosas importantes que hacer Y efectivamente las cosas importantes antes de ver Si tenemos que ir a Mementos o al palacio es... Futaba, cuéntame cómo hiciste lo del móvil Pero vamos, que es fácil de deducir ¿Recuerdas cómo hechacé tu teléfono durante el viaje de la escuela? Eso me parece muy fácil Guay ¿Y eso? No me interesa Ojalá pudiera decir no me interesa Pero... O sea, no me interesa Pero... ¿Y eso? Bueno, ¿Recuerdas cómo puse esa app de wiretap en el teléfono de Akechi? Sí Le hackeas el móvil a Akechi Y te pones a mirar la posición del GPS En lugar de a ver qué fotos comprometedoras tiene Me parece muy mal Futaba Te tengo muy mal enseñada A ver si podemos terminar Tu enlace social Para que aprendas a hacer las cosas bien Pero vale Lo cual tampoco hubiera importado Porque al fin y al cabo Con que estén cerca Vale Si el GPS va en tiempo real Claro que el GPS Seguramente Con la precisión que tiene Parece que estarían a kilómetros La lotería era el día 21 O sea, hoy En el juego Así que eso Tendríamos que ir Sí, 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 sí La cosa es que una persona Experimentada en entrar en el metaverso Que ahora sabemos que es el misterioso asesino Etcétera De la gente O sea, que ha entrado En muchas ocasiones No se diera cuenta De que ha entrado en un palacio Pero bueno Aunque el palacio sea igual Está esa transición Y supongo que es algo que sentirás Como cuando a lo mejor Pillas un bache en un coche Y te sube ahí El estómago a la garganta Pero bueno, sí Tantas casualidades Que muy buena explicación Puedo irme a dormir Y o más importante A ir a ver si me ha tocado la lotería Y coger fruta O sea, verduras No sé qué pedí Zanahorias Posiblemente zanahorias Ah, por cierto Tú no hablas Pero tu hija sí No van a enviar el informe policial De tu muerte al instituto No te preocupes No, si yo Ya pienso Va todo porque sí Parece que la fiscal Neyema ha hecho una especie De trato con los que mandan O algo así Es que no me ha dicho nada Ni a mí Pero bueno Tú estate callado Y todo irá bien Si dijera que has muerto Supongo que sería como afirmar Que eres un ladrón fantasma Pero Dijeron que tenía antecedentes Y que vine de no sé dónde ¿Cómo pueden saber Todo lo de mi vida Y no saber mi nombre? No puedo ir difundiendo Quienes son los ladrones fantasma Así que imagino Que querrán evitarlo Y además Los chiquillos de mi instituto Todos sospechan Porque el primer caso fue allí Que los ladrones fantasma Son alumnos Y de repente Uy Una baja del instituto Por cosas familiares Vaya que casualidad Ninguno va a sospechar nada Bueno Me alegro que hayas vuelto a sonar y salvo Pero Esosualizarlo mucho Lo pasaste mal ¿A que sí? Meh Las drogas No estuvo mal O sea Tenemos que ver Cómo enganchar Algunas de esas drogas Para nosotros No te preocupes Solo un poco Pero vamos La mitad del tiempo Me lo pasé drogado Así que Guay Podría haber sido peor ¿Eh? A que chibatí desde el Iba a por ti desde el principio Aunque fuera Arriesgado Teníamos que contar con él Si tú lo dices Sospechábamos Del desde el día De las tortitas No sé yo Si no podíamos haber Hecho las cosas De otra manera Pero gracias a tu Perseverencia Pudimos engañarlo Es ahora La hora de la venganza Que se arrepientan De subestimar A los ladrones fantasma Ese no es nuestro nombre Pero vale Futaba sigue hablando Porque tú lo digas A ti no te apuntaron Con una pistola a la cara Claro que A mí tampoco En realidad Qué casualidad Además olvidamos Justo las partes claves Los detalles del plan Y que Akechi es el malo Vaya por Dios Qué cosas No, no, no 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 Ya me lo habéis explicado Tres veces ¿Por qué? A alguien le cabe Alguna duda De lo que ha ocurrido O sea Hay algún punto negro Que no Que no recordemos Ya a estas alturas Que no nos hayan Masticado Y remasticado O sea Nos metimos En el palacio De Sae Cogimos el tesoro Pero era mentira Porque no había Porque el tesoro Sigue estando en el palacio Porque si no El palacio se destruye Claro que esa lógica También tiene fallos Porque supuestamente Hemos hecho Que cambie de opinión O sea La persona de Sae Se arrepintió Dentro de su palacio ¿Es realmente necesario Si ha tenido un cambio De actitud Su sombra Robar el tesoro Realmente Para que un palacio Se destruya Pero bueno No le robamos el tesoro Para que el palacio No se destruyera Hicimos creer Que el tesoro Estaba Cogido Y el palacio Destruido Y entonces Cuando nos capturaron Le hicimos entrar A Kechi En el palacio Fin de la historia Así no me mata a mí Y yo sigo vivo Y nadie dice De hacer autopsias Ni nada Todo va bien Que conste Que como me repitan Muchas cosas Lo pienso pasar Por en acelerado Tenéis que pretender También cuando nadie Os estaba mirando Y eso es arriesgaros La vida Me iban a matar De todas formas Me han matado Entre comillas No No Porque si No se pueden enviar Mensajes Dentro del metaverso Así que hice Como que estaba Hablando con ella Y supe todo Que iba a contestar Por qué Por qué no se pueden Enviar mensajes Pon que se pueden Enviar mensajes Dentro del metaverso Y ya está No pasa nada De verdad que no A Ketchi le das un lapicero Y se divierte Yo creo Pero bueno Para nada De hecho Los dos Akechis No deberían estar En el mismo punto Dentro de la mente De Sae O sea Sae acaba de verlo En el pasillo A lo mejor Si le robáis El maletín Con la letra A Ya la distraes También Y haces que te persiga Podéis haberlo tirado Desde el tejado Pero literalmente Tirado El hombre Enviar a Makoto Era súper increíble Creo que Ella usa knuckles Como su arma Básicamente Lo que estoy tratando De decir es Apreciar Lo que todo Todo el mundo Hace No puedo Pero rato Cuando estoy hablando De cosas Que me interesan Disculpe De eso Solo Focuse En la resta No tienes que Preparar De nada Y Seriamente Bien Hace Pues vale ¿Quién me va a dejar libertad? Entiendo que quieras salir Después de haberse estado encerrado Pero a partir de mañana Vas a estar muy ocupado Tendrás que tomártelo con calma Y descansar No, literalmente A partir de mañana Tengo más tiempo libre No podemos ir al instituto Estamos muertos O con nuestros padres Que nos quieren Pero bueno, sí A sobar ¿Me vais a estar todos mirando Mientras duermo? Bueno, me voy a casa Ve a la cama Vale, claro Que seguramente me interrumpa el nariz Así que tampoco Es nada raro Que me vean mientras duermo Vamos Gato, me estás hablando Y esto es una escena Vas a subir de nivel El enlace social Y seguramente llegue a nivel 10 Eso espero Eso significa que creo Que voy a poder hacer A Yoshi's Sune Por favor Gato, sube de nivel Ya, bueno Pero que corra el aire A quien le importa Lo que pase a Sido Magnífico Deja Ya, pero estás en mi sitio Dicho La del lazo Efectivamente La pregunta es ¿Qué hostias hacía ahí? ¿Cómo sabía que estábamos En problemas? ¿Cómo sabía que hoy Íbamos a atacar el palacio? ¿No le interrumpió La policía al entrar? ¿Y qué hacía ahí De verdad de nuevo? Sí, la del lazo Esto es nuevo Quieren meter a la del lazo Ah, pues lazo Vamos a mementos, lazo ¿Qué opinas de extorsionar A la gente? Porque necesito pasta Mucha pasta Parece que Akechi ha arrestado Al líder de todos los ladrones Fantasma Es un héroe Ay, Dios mío Cómo me alegro Que Akechi haya vuelto Espero que atrapen Al resto de ladrones Fantasma Es increíble Ay, Dios mío ¿A dónde vamos a llegar? El país este Se va a la porra Qué raro No tiene en voz Claro, él es el único Político que exista Plus, el gobierno actual Ha estado cerrado En escándalo Después de un escándalo Incluso más importante Hay una orla En él Como que él puede ¿Quieres que la sociedad Vuelva como estaba Y elegís a un joven En Japón Lo dudo Porque ha sido Es joven todavía Y con esas gafas Que lleva las gafas De sol estas Que parece que se va a jugar Al paintball En interiores Y eso ¿De verdad Os inspira confianza? Aparte Que es calvo Y todo el mundo Sabe que los calvos Son malvados Automáticamente Y la perilla Hoy aquí habías Vuelto a casa Así que Lo anuncié Durante la clase ¿Estás bien? Sí, gracias Eres una profesora horrible Estás mintiendo A tus alumnos ¿Te das cuenta Cosas como que La tierra es redonda Y no podemos Permitirlo? Así que Que lo sepas Fake news Todo Ah, dejarme meter Sí, gracias Estás vivo Sí La noticia Dicen que te suicidaste Llámame cuando puedas Ahora me van a hablar Todos mis enlaces Sociales Que estén al máximo Oh no Misima No pienso hacer Tus misiones De mementos Que lo sepas Estaba muy confundida Pero si tú estás bien No te preocupes Por el instituto Tú preocúpate De ir con cuidado Ya Pero me podrías enviar Lo que va a entrar En el examen Así yo Para irlo sabiendo Que no sea nada De fútbol ¿Es verdad eso Que el líder De todos los alumnos Fantasma Está muerto? ¿Cómo ha podido Dejar la policía Que suicidar en la cárcel? Vaya panda de inútiles Y mientras Mi silla vacía Y nadie sospecha nada ¿Y tú a quién Le vas a tirar las tizas Ahora que no estoy? Silencio Estamos en clase Hace un rato Que acabo la pausa De verdad Que sois como Los monos en un zoo Ah sí Tirarse mierdas Uno al otro Tendría que volver Esa costumbre Eh Ah sí La familia de polleces Me ha avisado De que estará ausente Un tiempo Por favor Pero ¿Qué os pensáis Que es el instituto? Ya casi es la hora Ahora por no ir a clase Castigado aquí Comiendo curry A todas horas No puede ser verdad No Dime que estás bien Estoy muerto Estoy muerto Jo Déjame poner la opción Estoy muerto Es más Vamos a no contestarle Cancelar Cancelar No puedo No puedo No contestarle Avanzar Mierda No cuela Tampoco Ni siquiera Ninguna opción Es más Sin problemas Menos mal Que estás a salvo Lo del suicidio Salen todas las noticias Si la persona Acaba que a mí Dije que volviste A la ciudad Tenía miedo De ponerme En contacto Contigo Hasta Sakamoto Salía con evasivas Cuando le preguntaba Dios mío Hasta Sakamoto ¿En serio Ryuji? No contestándote A ti Y contándotelo Todo de alguna forma Que por algún motivo Os lleváis bien También Tanqui No se lo diría A nadie Por cierto La fansite Es un caos Ahora mismo No me importa Pero yo siquiera Pidiéndote desde las sombras Buena suerte Eso Sigue baneando A todo el mundo Del foro Lo estás haciendo Cojonudo No te volvies Por eso aquí Pero intenta No hacer nada Que llame la atención Oye Si quieres que haga Como que estudio Traerme pasatiempos Que eso me sube La inteligencia Bueno Es tu día libre Así que cómete el curry Y tómatelo con calma Día Van a ser varios días No hace falta que corras Que no creo que Vaya a venir Ningún cliente Ok Ahora que el curry Te ha cargado Las pilas Toca ponerse a pensar En la palabra clave No recuerdo Que palabra faltaba Eh Que haces en la cama Tío ¿Habéis dado ya Con la palabra clave En el palacio de Sido? He intentado De nada De todo Pero nada Es difícil entender Los procesos mentales De la gente Criminal De una mente criminal Como la suya He estado pensando Una cosa Si él está detrás Detrás de todas Las desconexiones mentales Una central eléctrica Efectivamente No significa Que está detrás De toda esa acción De todos los accidentes Raros de los últimos años Como el accidente Del metro en abril Ahora que lo dices El ministro de transporte Perdió el trabajo Por ese accidente ¿Está diciendo Que Sido lo provocó? Pero es el metro ¿Es que no le importan Las vidas inocentes? Ya sabes que no Este hombre Es increíble Supuestamente todavía Hay muchísimas víctimas En el hospital Claro que el que provocó El accidente del metro Entonces Recordemos No fue Sido Fue ¿Cómo se llame? El de los pelos Akechi Eso No porque a la gente Parece que se le olvida No es tan malo Es una pobre Víctima De Sido Sido no tiene Nada que ver O sea Si tiene que ver Pero vamos Supuestamente todavía Hay muchísimas víctimas En el hospital Masayoshi Sido ¿A cuántas personas Habrá matado estos años? Directamente A ninguna Ahora indirectamente Sí Pero directamente A Kechi ¿A cuántas personas Habrá matado estos años? ¿Cómo podríamos entender? ¿Cómo podríamos entender Lo que pasa Por la cabeza De un hombre tan terrible? Eh No será más rápido Si vamos allí ¿Lo pensamos en el momento? Vamos a probar Si vamos a ir Me gustaría que anime R viniera también Pero ¿Pasará algo? ¿No lo verá Alguien por allí? Bueno Seguramente Demos con la palabra clave Enseguida cuando estemos allí Tampoco conocen mi cara Se supone O sea que da igual Que vaya o que no Además Yo puedo Despistar a alguien Que nos siga Con mi super velocidad Vale Pues que anime R se venga Pero recordad Que nos vamos a ir Con la intención De no ser vistos Vale Nos vemos en frente Al edificio de la dieta Abrimos el palacio Y abrimos el palacio De este cabrón Ok Eh A lo mejor Si nos quitamos las gafas Somos otra persona Y no nos reconocen Sí Es un poco descuidado Pero vamos a salir Ese es el plan Hasta luego Es el plan Ya Ya Es un poco pronto De igual Soy un ninja Es un adolescente Literalmente Ninguna fuerza En el universo Permitirá Que no salga Cuando no tiene Que ir a clase Y por eso pasa Lo que está pasando También con las pandemias Y las cosas Pero bueno Eh A lo que vamos Vámonos de botellón Por ahí Con la gente Me gusta como piensas El monte Fuji Siempre es una buena opción Eso hubiera estado chulo Prueba monte Fuji otra vez A lo mejor Simplemente hemos tenido Hemos tenido mucha folla Hasta ahora Adivinando palabras Porque sí O sea Hemos entrado en cuántos palacios Seis por lo menos Adivinando palabras Un poco de casualidad A lo mejor ya es mucha suerte A lo mejor es un lavadero De coches Que es donde se limpia la calva ¿Verdad? 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 Voy a probarlo ¿Verdad? ¿Qué tipo de persona es el representante de Shido? ¿Qué piensas de la dieta nacional? Cuidado Anne Es un adulto A lo mejor intenta corromperte Te has dado cuenta Te ha llamado adulta Joven Eh, pero bueno He quitado al chat Que estaba un poco en medio No me ha dado cuenta Me da sentido No le diría a los adolescentes Algo innecessario Mira por ahí Él está en un walkie-talkie Hay jóvenes A por ellos Espera ¿Es sobre nosotros? Eso no parece bien Deberíamos dejarlo de una vez Amanhã es un día Así que vamos a tener Un reunión de estrategia Que forma de perder días ¿Puedo aparte Hacer algo más? ¿Me vais a obligar a dormir? ¿A que sí? ¿Gato? ¿Puedo? ¿Puedo? Solo aumenta nuestra desigualdad del gobierno actual. Como un ciudadano mismo, estoy enraído. Mira quién está hablando. ¿Qué significa ser un político con responsabilidad? Estar trabajando en un juego personal sin consideración del país es maldito. La notificación pública de la elección es mañana. Pero no importa donde voy, la gente está llorando por Shido. Todo esto todavía no hemos relacionado a Shido con el agresor de... o sea, cuando... el motivo por el que estamos aquí. Estoy viendo las entrevistas de Shido en internet, joder, lo falsas que suenan. También le he hecho un vistazo a su perfil, pero no encontré gran cosa, salvo su título y sus estudios. Tiene 53 años y ha pasado de ser parlamentario a diputado. Ah, no, está mal para 53. Aunque claro, que los japoneses no envejecen. Salvo cuando llegan a cierta edad que envejecen todos los años de una, los que tenían pendientes. Aunque ex ministro del gobierno se ha separado para formar el Partido Futuro Unido. ¿Sido es ministro? ¿Pero qué invento es ese? ¿Qué esperabas que fuera? Fue seleccionado especialmente para el puesto, ese es su título actual. Parece que también ganó un concurso para ver quién quería... la gente tener como jefe. Hasta la noticia dicen que va a ser elegido casi seguro. ¿Se puede describir... descubrir qué se esconde tras sus palabras? En order to save this country that has been tainted by villains, social reform is essential. ¿Por qué quieren tanto asido? Ah, cuando hemos puesto el cartel de los ladrones fantasma, por cierto. ¿Ocurría por historia? Pensaba que me lo tenía que ganar de alguna manera. ¿Por qué quieren tanto asido? Ya sé que nadie sabe la verdad, pero me sigue dando mal rollo. El cartel ese, ¿cuándo lo hemos puesto ahí? Antes no estaba. Pensaba que lo conseguimos en la versión original de alguna manera, no me acordaba. Bueno, pues gato, ¿puedo salir? Ya sabía yo que no, me cago en... Por lo menos podemos hacer pasatiempos, jo, tío. ¿Y mis crucigramas? Por favor, hombre, qué cos... qué exquisito. Sin crucigramas ni nada. En caso de los ladrones fantasma ha llegado al bruto final, no puedo ni ir a la lotería, no puedo hacer nada, ni coger mis verduras, ni nada. Aunque ir al instituto al tejado sería sospechoso de cojones, ahí la gente sí que me conoce. Ah, qué es lo peor que puede pasar. Oye, Haru, ¿me puedes traer las frutas, las verduras a casa? En caso de los ladrones fantasma ha llegado al bruto final con el suicidio del líder tras el arresto. Hay quien exige a la policía que asuma la responsabilidad por no habilitado el suicidio. Aún así, la mayoría alaba al señor Goro Akechi, señor, y a su equipo por detener a los ladrones fantasma. ¿Equipo? Parece que les hemos dado gato por liebre. Dejamos actuar antes de que se den cuenta. Vale, gato, ¿puedo salir? No. Tenemos que pensar en mañana, ya mañana sigo sin tener nada que hacer, literalmente. Me sobra la energía, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo siquiera? ¿Puedo leer? Vale, podemos hacer cosas. Podemos leer que tenemos muchos libros pendientes, podemos a lo mejor hacer currio café. Podría haberlo mirado, pero me he subido para arriba automático. Oye, planta, ¿tú cómo estás? Cojonudo. ¿Podemos hacer abdominales o lo que sea? No quería, quería... ¿Qué hacemos? Ni siquiera puedo completar mis enlaces sociales que están a puntico. Voy a tener que hacer muchas fusiones y muchas cosas, qué pereza. Vamos a leer el primer libro que vea. O sea, tenemos que darnos estos tres libros y yo creo que nos hemos leído todos los libros del juego. Posiblemente. Así que a leer, va a tardar dos veces cada uno. Jefe es aquel que inspira respeto. Me encanta cómo son las palabras jefe, ojalá me llamen así algún día. Te queda tiempo para leer, sigamos un poco más. Un jefe siempre debe mantener la calma. Te está cebollando el libro, te veo genial la guía para leer rápido, ¿eh? Bueno, ¿has avanzado mucho? Nope. Parece que me han te quedado algunas páginas, ya seguirás leyendo más tarde. Esto acabará con el caso de una vez por todas. Es tal y como ha dicho Sido. No nos equivocamos dejándolo en manos de Masayoshi Sido. Sido también participará en las elecciones, ¿no? Los políticos como él son muy prometedores. Oye, es verdad, ¿no teníamos que decirle a la peña sobre el lazo? Aquí nadie ha dicho nada sobre el lazo. Uh, buena. ¿Y mina de oro? Programa de televisión de venta de cosas a lo Tanaka. Otra opción. Es la mejor forma de hacerse rico, gracias a mí. ¿De acuerdo? Eso no es algo que se emociona. También sabemos la forma de la dieta. Entonces, entras las clave en el navegador de Metaverse. ¿Pero puedes turnar la televisión? Sido no podría estar en la. No, eso te lo garantizo. O Akechi. ¿Me cago en? Recordar estos sentimientos, por favor. ¿Tú te cambias de chaqueta como quien se cambia? De lentillas o de gafas, como el prota. Yo digo, la gente a veces me tiró en la línea y así. ¿Entonces también fue tu plan cuando dijiste que no estaban en falta después de que su popularidad se desplieguen? Eso fue para que los detengan a la guardia. Puedo decir que aplicé mi conocimiento de profil. Una vez que perdieron su apoyo público, alguien que pensaban que era su gran enemigo, se llevó a la mano. Una cosa. Si tú no eres detective de verdad y solamente cobraste popularidad por los ladrones fantasma, aunque la verdad es que ya eras popular ya antes. ¿Qué habilidades de perfiles ni qué hostia, si en realidad no es tan buen detective supuestamente? ¡Claro! No, espérate. Pero resolvía cosas a lo mejor sobre ataques de estos mentales que él mismo provocaba o algo de eso. Pero bueno, sí, lo que tú digas. Esa es la misma estrategia que usé en romance, ¿verdad? ¿Por qué está siendo tratado como un detective de justicia? No es solo en TV o en línea, en la biblioteca, en las bibliotecas, en las bibliotecas... Yo veo su cara siempre... Porque la gente es tonta. En la otra parte, no hay nadie esperaba de volver a la vista de los fans. Como, en todo. Los fans de los fans son malos. Shido y Akechi son malos. Debería ser la otra forma. Están manipulando información usando la media. FAKE NEWS. Akechi se acercó a la parte. Nosotros nosotras más allá es Shido. ¿Claro había alguna instancia antes cuando no sabías las palabras de palas? Bueno, había el tiempo con Putaba. No sabíamos nada sobre ella, así que todo lo podíamos hacer es hacer conjecimientos. Entonces, ¿por qué no podemos ir directamente y ver a Shido? Eso no es imposible. Él está surrounded por guardas y seguidores todo el tiempo. No hay manera de que estudiantes de la escuela puedan recibir una reunión con él. Bueno, tenemos un adulto con nosotros. No, eso aún no es imposible. Además, eso es demasiado peligroso un método. Bueno, esto es un problema. ¡Ay, qué casualidad! ¡Esa voz! ¡Qué casualidad todo! ¿Qué ha venido a este barrio de mala muerte? ¿Te vas a acordar o no te vas a acordar? ¡Por favor! Me resulta familiar. ¿Todavía te duran las drogas? ¡Qué voy! ¡Ups! ¡Voy para allá! No tengo tiempo para descansar Ni para beber nada ¿Cómo que no? Más tiempo has tardado en decir eso que... O sea, tenemos que navegar ¿Os dais cuenta que está diciendo palabras vacías que no significa nada y no está proponiendo nada concreto, ¿no? Y construimos una valla, una valla, te digo Aunque estamos rodeados de agua Y nadie le va a hacer ninguna pregunta concreta en plan Oye, ¿qué piensas hacer con el problema actual de X? Continúo serviendo a todos Vamos a dejar que hable a Kechi O sea, Ryuji No puedes votar, así que toma por culo ¿Ryuji se acuerda y tú no? ¿En serio? ¿Protagonista, por Dios? ¿Alguien está grabando esto? ¿No? ¿Nadie tiene móviles en esta época? ¿No? Estábamos rodeados de gente hace un minuto Esa voz Esto lo acaba de recordar el otro No hace falta que lo recuerdes tú Esta parte no es la importante Esta es la parte No Nada, no Este hombre Hombre, no hay duda Es el mismo que el mismo hombre de aquella vez Increíble, le ha costado Los pedos que te tiras Me arrestaron por culpa suya Es él el que me acusó Es él el que me acusó ¿Acaso es lo mismo? Las dos son la misma cosa Pero vale, me arrestaron por culpa suya ¿Y te acuerdas ahora? Todo queda en familia, Ryuji Siempre, siempre Hombre Seguro, seguro Y te acuerdas ahora, de verdad Protagonista ¿Cuántos calvos has visto Durante todo el progreso del juego? Has ido Y al monje Que hemos ido a ver una vez Eso es todo Y no lo habías asociado hasta ahora Deben ser las gafas Amarillas del otro Sí que es él Ya me gustaría a mí saberlo ¿Será casualidad? Sí, seguro que es casualidad Todo es casualidad Hombre En este caso Que te acuse de lo que sea Y que sea el malo No es casualidad O sea, la verdad es que quiero decir Sí que es casualidad Son conveniencias del guión Un poco extrañas Sí, para que todo quede en familia Como siempre, pero En este caso Creo que sí que es casualidad A lo mejor estamos predestinados Por el destino Pero bueno, que sí que es él Vaya por Dios ¿Por qué no puede ser casualidad? O sea, es casualidad Nos acusó A un chiquillo random Que no tenía nada que ver con nada Y ya está No tiene nada que ver con nada Es literalmente casualidad Y hizo que descarrilara a un metro Y se cargó a no sé cuántos Suele ser así Suele ser así Porque es complicado Incluso después de una declaración Pelo, ¿no? No, 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 no ¿Cómo que mañana? ¿Cómo que mañana? ¿Vamos hoy? Oye. Y el día de fiesta, la porra. Es que está detrás de todo el resultado ser tu archienemigo. Qué poético, qué casualidad. Ah, es verdad, la ropa. Si todo el mundo lleva uniforme, llamarás mucho la atención. Igual es mejor que te pongas el uniforme para salir. Perdona, ¿qué? Ah, si todo el mundo lleva uniforme. Los compañeros del equipo, vale, sí. ¿Por qué? Voy de calle, tampoco llamó tanto la atención. El gato no me deja salir. Oye, ¿tienes algo que decir, gato? La verdad es que no me importa. ¿Dónde están mis crucigramas? Odio esto. Eh, a lo mejor podía haber hecho curry o eso. Gato, ¿tienes algo que contarme? Joder, quería hablar con él ahora, de verdad. Mira, podemos hacer café. Y podemos... Hacer curry, interrogación. Uh, podemos hacer curry. Curry es preferible. La verdad es que voy a hacer curry. Tenía que hablar con el... Que te den por culo, gato. Curry. Eh, ¿estás preparando la cena? Estoy a punto de irme a casa. Cuidado con el fuego. El curry creo que es mejor. No lo sé. Parece que por ahora todo está yendo bien. Por cierto, ¿qué es la salsa marrón que has añadido? El... ¿Como con el café? Mierda de algún animal, posiblemente. Ingrediente secreto. Salsa. Salsa. Es un condimento común que añade acidez e intensidad. Es perfecto para mejorar el sabor de un plato. Pasa igual que con la sal... Pasa igual con la salsa de ostras. Añade un sabor profundo como si lo cocinaras a fuego lento. Salsa... Worsher... Eso. Worsher... 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 Salsa. ¿Qué palabra tan difícil y tú que lo digas? Lo mezclas todo con ganas. No serás que el ingrediente secreto es la confianza delantal. Efectivamente. ¿A quién le manda poner los nombres tan raros? Worsher... El curry vale de maravilla. Va a arrasar. Oye, deja un poco para las misiones. Pareces muy orgulloso. Oh, dos curries maestros. Delicioso. Hey, me han dado algo. El segundo jefe del LeBlanc. Ah, claro. Creo que no había creado curry desde que tenía la... Que no había creado ningún curry maestro hasta ahora. Deberíamos descansar un poco. Mañana os espero un gran día. Otro día perdido haciendo nada. Gracias, gato. Parece que la participación de las elecciones ha subido. Espera, las elecciones están siendo ya. Llegamos tarde. Sido va a ganar con la gorra. Se ha vuelto muy famoso por lo de los de los fantasma. Está en camino de convertirse en primer ministro. Supongo que debería apoyar a Sido. Pensaba que ya había hecho curry maestro, pero no. Se ve que es la primera vez que hago curry maestro. Café maestro sí que había hecho ya. Ya lo sé. Es logros por hacer cosas. Últimamente he estado viendo las noticias. ¿Estás orgulloso? Ah, perdón. Es una novia. Últimamente he estado viendo las noticias. ¿Estás orgulloso de mí? Todavía tienes la esperanza de que Akechi esté por ahí normal. Es uno de los de verdad. Aunque para mí me asesido es mejor. Es el primer político en el que creo. Que puedas literalmente verte reflejado en su calva no quiere decir que a lo mejor veas representados tus ideales en él. A lo mejor estás confundido de los dos conceptos, pero bueno. Ah, yo también conozco a Sido. La verdad es que parece que quiere mejorar el país. No ven que nos están engañando. Hay que hacer algo. Eso de que lees a los grandes fantasmas muertos no es verdad, ¿no? Chiquillo, he quedado contigo una vez. Borra mi móvil. Todo va bien, no te preocupes. Esto literalmente es la misma contestación. No te preocupes. Menos mal. Los grandes fantasmas no pueden ser derrotados. Tío, qué alivio que estés bien. ¿Cómo que esté bien? Pero si he estado una vez contigo nada más. ¿Cómo puedes saber ya que soy yo? Bueno, sí, no sé qué, no sé cuántos. No, hombre, no he leído lo que ha dicho. Me da igual. Solo he quedado una vez contigo. No puedes saberlo tú también, por Dios. Esto es descarado. Pensaba que solamente me hablaba la gente que tenía nivel 10. Pero el chiquillo ese, ¿qué pinta? Vale que a estas alturas del juego yo creo que es... Bueno, no, no es imposible tenerlo a nivel 10. Tienes que haber hecho la misión esa antes. No es imposible tenerlo a nivel 10, yo creo. Los ladrones del fantasma han salido en las noticias últimamente. Me pregunto, ¿qué tal te iba? ¿Vas a rendirte sin lograr tu objetivo? Claro que no. No pienso rendirme sin lograr mi objetivo de 5 millones de yenes. He decidido que 5 millones es el número arbitrario que quiero. Y fusionar todas las cosas que tengo que fusionar. Estoy bien, sin problema. Tú sigue dándome tus poderes para robar. Robar mucho. Creo en ti, estoy difundando tu mensaje. De que me den todo su dinero en mementos. Entonces, ¿estás bien? ¡Qué alivio! Espero grandes cosas de los ladrones fantasmas. ¿Necesitas algo? Yo encantado de ayudar. Por cierto, no habrá bajado tu popularidad. Ahora que los ladrones fantasmas son básicamente la mierda. Se me ha cerrado verte por aquí entre semana. Esta noche sales, ¿no? Si es que eres muy temerario. Que nadie te vea. Vale, tranquilo. Solamente voy al Barrio Rojo a trabajar con Lala Chan. Ojalá. Ahora sí que tenemos que hacer algo con lo de la palabra clave. No puedo esperar extorsionar a todas esas personas. ¿Sabéis lo que podría ayudar? A lo mejor un lazo que nos diera ideas, ¿no? ¿Nadie? ¿No íbamos a hablar con el lazo? Ni siquiera lo hemos escrito. A lo mejor la palabra es lazo. ¿No? 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 Un Lambo. ¿No? Una limusina. Un Hammer de estos transformado en limusina que luego atrás además tiene un jacuzzi. Ya he dicho cosas. ¿Ahora recuerdas cosas, protagonista? Lambo. Un Lambo. Un Lamborghini copón. Un avión. Un barco. Un coche. Efectivamente. Pero grande. Ni siquiera me dejan fallar. Pero Izzy a lo mejor sí que es un coche. ¿No? ¿Dos coches? Un yate en todo caso. ¿No asaltamos un banco que volaba por los aires? Esto no es mucho más difícil de creer. De hecho es más fácil. ¿Qué tal si no entramos desde sitios públicos a los palacios? La última vez que lo hicimos salió mal. Vea. Y en el espacio hemos estado tan bien. ¿Qué tal si no cambió? Nosotros entramos, ¿verdad? Los guardados de seguridad parecen salieron, pero es difícil de decir por cierto. Esto parece ser similar a lo que sucedió con el palacio de Cis. Pero esta vez el edad de la edad continúa no se cambia. La puerta no fue abierta antes, pero... Espera, mira. La apariencia de Mono es diferente. Eso significa que definitivamente estamos en un palacio. Vamos, vamos a ver. ¡Oh, anime! ¿Cómo se ve ahí? ¿Ves algo? No, es totalmente normal. ¡Soy verlo! ¿Tenemos radio? ¿Qué diablos? ¿Qué tal, Futaba? ¿Futaba? ¿Qué es? ¿Quién quiere hacer lo del Titanic? ¿No os habíais dado cuenta hasta ahora? ¿No os habíais dado cuenta hasta ahora? Sutil, sí, definitivamente. Si pierdo, a lo mejor dice que los votos estaban amañados, así que no pasa nada tampoco. Estamos jodidos. Vamos a ver. Alma de cántaro. ¿Cómo lo decimos? Akechi puede entrar en las mentes de la peña. ¿Qué te hace pensar que no ha entrado ya en la mente de Sido? Y ha visto esto. Te tengo que recordar que... ¿Él es el asesino? No es Sido el asesino. Akechi es el asesino. ¿Por qué Akechi sigue a alguien así? Sí, porque está mal de la olla. Y le gusta matar gente como pasatiempo. No, como... De nuevo, a tu padre lo mató a Akechi. Y aparte, no se corta el pelo y el maletín con la A. No te creas. Excepto por un tipo de mecánica que toca bastante la moral, pero por lo demás es bastante normalito. Venga, vamos. Como siempre, me estoy poniendo nervioso. No me gusta el agua. Me he bañado dos veces en todo el juego, yo creo. Y Fuka también. Sí, fue Akechi. No fue... O sea... Supongo que le daría la orden Sido, pero vamos. Que seguramente fue Akechi. Salvo que haya más gente que pueda entrar y estén también actuando, pero no seguramente solamente es Akechi. Todo tiene que quedar siempre en familia. Eh, como siempre. Si es que es como siempre. Además, no vamos a ir al palacio, voy a ir a Mementos, que os den. Por cierto... Ya, vamos a hacerlo antes por si acaso. La gente, sabes que vota antes de las elecciones, ¿no? Y hay un día de reflexión y todo el rollo. Sería mejor cambiarle... Bueno, no sé si en Japón hay día de reflexión. Lo mejor sería cambiarle la cabeza cuanto antes mejor, pero claro, no va a haber resultados hasta el día de las elecciones. Seguro. Por cierto, ¿qué opináis de los lazos? ¿Es un buen momento para hablaros de lazos? ¿Alguien? Si nos ha cambiado la ropa es que no nos ve como una amenaza. O aún no nos ve como una amenaza, ¿no? Oye, hablando de esto, anime R no debería haberse puesto el disfraz. ¿Qué disfraz? ¿El chándal? Ver a alguien disfrazado por ahí con un montón de críos y sedutos es un poco raro. No tendremos que preocuparnos de nada de eso cuando hayamos robado el tesoro. ¡Vamos! No, la policía me sigue buscando. Espera, no me buscan. Creen que estoy muerto. Yo seguiría estando muerto. Estos creo que son los que llevé el último día de eventos. ¿Quién queréis que vaya al palacio? Pero a estas alturas no sorprende a nadie. Sabemos cómo funciona esto. Vamos a venir al palacio, va a haber algún evento y vamos a salir del palacio. O sea, esto es la introducción del palacio más que otra cosa. Por cierto, ¿están aquí siquiera para hacer mis fusiones las chiquillas donde se han pirado? Podemos ir como estamos, pero luego cuando vayamos al palacio de verdad cambiamos de equipo y ya está. No quiero tardar demasiado porque esto básicamente, supuestamente es palacio, pero es un evento. O sea, esto es un evento. Y por ahora creo que no me dejan cambiar de traje, supongo, porque no... El palacio de Masaios Huxedo, qué misterio os ocultará. Enseguida lo sabremos, que comience la operación. Bonito. Ah, mierda, poco ha durado. Entiendo por qué nos considera una amenaza, porque somos chiquillos. Pero ¿por qué llevan más cara a los pasajeros? ¿Pensáis que están inventando a los ladrones fantasma como Noir con la bella ladrona? ¡Basta ya! No, pero fue muy ridículo, o sea... Sea cual sea la razón, refleja la mentalidad de Sido. Nos ve a los demás... No ve a los demás con normalidad. Dada la naturaleza perturbada de la distorsión, me sorprende que tenga un aspecto humano. Ahora sí, con los bañadores, para no llamar la atención. Chicos, esto también es un sitio de gala. Así que vistamos de forma adecuada. Es muy probable que de aquí en adelante libremos varias batallas. Estar alerta. ¿Qué personas tengo siquiera? Ah, sí, saqué... Ah, tengo al toro. Vale, no, sí tenemos cosas. Pero tendré que hacer muchas, muchas fusiones cuando vayamos a Mementos. Jo, tío. Por cierto, el plan de los live streams suponía que hoy iba a haber eventos. Suponía que íbamos a entrar al palacio, pero la verdad es que no lo recordaba. Vamos a hacer este evento y en cuanto salgamos del palacio guardaré. Mañana vamos a Mementos. Porque hay que hacer las cosas con un orden. Vivimos en una sociedad. Hay que llevar un orden. Vamos a Mementos. Hacemos Mementos. Llegamos hasta el sitio que tengamos que llegar. Y lo dejo. Sin salir de Mementos. Para farmear fuera de cámara. Muy probablemente haga las fusiones. Que vea que pueda hacer. Oye, el gato no subió de nivel al final. No va a haber yo si suene para mí todavía. Maldición. Intentaré farmear algo de pasta porque soy extremadamente pobre. Menos de 100.000 yenes. Dios, aj. Qué asco. No sé cómo no me han echado por la borda del barco ya siendo pobre. Pero bueno. Que eso. Me quedaré en Mementos y seguramente haga fusiones. Incluso puede que objetice a alguna persona. Para conseguir alguna armadura buena y arma buena para el equipo y ya está. Pero bueno, eso. Porque ya tengo acceso a muchas personas bastante poderosas. ¿Joker un enemigo? ¿Hay alguna novedad en la guarida? Seguro. No he ido desde el principio del juego. ¿Joker un guardia? Uf. Es que pienso atacarnos con toda esta gente alrededor. Tengo a Black Frost que lo intente. No le tendré metido dando drogas, ¿verdad? No. Acabo de morir. O sea, no. No, no le podría dar drogas. ¡Ey! A ti te necesito. A ti te podía haber fusionado. De hecho, tengo nivel para ti. Voy a suponer que te afecta el hielo. Creo recordar. Pero puede ser mentira. Creo que Black Frost opina que es cierto. Y a tomar por culo. Vaya por Dios. Dame tu dinero. ¡No! Ya lo sé, pero la esperanza es lo último que se pierde. Vaya. Le queda un toque de vida. ¿Ataque normalito? Buen trabajo. Aunque los puños siguen siendo ridículos. Esperaba haberlo matado de una prácticamente. Si te digo la verdad. A lo mejor no he conseguido la de la... ¿Es esto un show de tipos? Mr. Shido nunca falla en mantener a sus invitados. ¡Fantástico! Los privilegiosos de estar en este barco están todos en el equipo ganador. ¡Fantástico! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh! O sea... ¿Por qué es con estas personas? ¿Por qué no se sienten ningún peligro después de lo que han visto? ¿Por qué? Solamente han visto a un perrete y a un Black Frost que es más mono todavía. O sea que... Tengo a Black Frost. Oye, Black Frost, ¿qué tal se te da crear icebergs? Por motivos. Para que se diviertan, además. Esta parte del barco hasta se parece un poco al Titanic. No me voy a fijar nunca en los carteles de Shido. A ver... Ah, mierda. Hay una sombra azul. Ande, veste por ahí. Un momento. Tú tienes dinero, ¿verdad? ¡Oh, Kali! Esta la quiero también. Pero mierda, no tengo espacio para personas. No puedo capturarte. ¡Ah, no! Dakini, perdón. Entonces así sí que te tuve. Estúpidas personas avanzadas que no tienen puntos débiles. ¡Oh, pues polvo de diamante! Ante la duda. ¡Piuuu! Esta vez sí que tenía carga. Que básicamente te da como concentración para iniciar el combate. Creo que esa ventaja es del psicólogo y está rotisísima. Quitas una cosa estúpida. ¡Ups! ¿No es esto lo que había que robar? Ah, no. Vía... Nadie le importa. Continuemos. Pero Black Frost está muy cheto. Y cheto es bueno. Oye, ¿tenéis algo que decir o...? ¡Vaya, menudo espectáculo! ¿Sois artístulas? ¿Artistas de la farándula? ¡Claro que sí! Y tenemos... Fíjate al gato como ha vestido ya para empezar. ¿Acaso lo dudas? ¡Jokers, vámonos! No tiene... No viene nada bien que la gente empiece a reparar en nosotros. Pues a lo mejor vamos vestidos un poco llamando la atención. ¡Eh, tú! ¿Qué ha...? ¿No has visto nada? ¡Uh, perros! Esto es otro Cerbero. ¡Oh! Ojalá te pudiera capturar. Esta no sé qué hacía, pero Mabu Fudine vendrá bien. ¿Bloqueas hielo? ¡Qué interesante! ¿Y un psicoestallido? No particularmente. ¡Ah, reflejo fuego! Pero él bloquea fuego. Vale. Eh, interesante. Eh, que se encargue el gato. ¡Gato! Efectivamente, ataque Puigí. ¡Ay, mierda! Refleja físico. Vale. Eh, tú salvarme la vida. Si yo quiero capturarte. No te creas que no quiero capturarte. Pero es que no tengo huecos ahora mismo. Y las personas que tengo son importantes. Y creo que no están registradas en el compendio en este momento. Vamos a darme tu dinero. Ah, tú perdonas. Si yo le doy dinero. Bueno. Tú dame el dinero y luego ya veremos. Oh, mira que bien me cae el perro. No, pero dame más. Dame mucho. Mierda. Ha traído invitados. Vale, esa ya sabemos a lo que le afecta. Así que no pasa nada. Eh, tú. Eso no. Bah, no le has curado nada. No pasa ni media. Mira, yo también sé curarme. Esto gasta 48 PE. Lo cual me da pena. Pero, vea. Bueno. ¿Quién me va a dar dinero? Efectivamente. Lo hemos echado a suertes. Y te ha tocado a ti. Mierda. Se ha muerto. Ah, mi dinero. Que el tío este me soltaba 23. No está nada mal. Aquí va a haber bastante dinero que extorsionar. Bueno, eso es eso. Ahora vamos a ir. Me puedo sentirlo. Un tránsito de tránsito. Debe haber algo bueno dentro. Y tanto. Para eso hemos venido. Para robar. Ah, bueno. Para transmutar. Mira, voy a transmutar por primera vez. Mañana. En mucho tiempo. Porque ya puedo hacer armas interesantes, se supone. ¿Algo más que robar? Y... Ah, es verdad. Mira, pone estruendo de los altavoces. No me había fijado. Perro. ¿Estoy escondido? Mierda, no. Es amarillo. Necesitamos un hielo más barato que este polvo de diamantes. Definitivamente. Porque no ganamos. Para esto. Lo que pasa es que yo también me tendría que haber vuelto a poner los accesorios de recuperación de PE. Se han cometido errores. 6.000 yenes. Eso no es dinero ni es nada. Sigue soltando. Que no pare la cosa. Pero aún así las he visto mejores. Ah, me atacas. Tú sabrás. A ver. Ataque normalito la va a reflejar. ¿Y disparos? Es que tiene reflejar de vez en cuando. No refleja siempre, vale. Bueno, a media rama. Ahora me tengo que volver a equipar las cosas del SP. Sin duda. El tiro tripla a lo mejor cuela. Que no quiero gastar tanto polvo de diamante. No tengo a nadie más con hielo. Aunque es insultante no utilizar a Black Frost para hacer cosas de hielo. Pero es que es muy caro ese hielo. 48 PE es una barbarie. Es una barbarie. Me acabo de dar cuenta que Mabufudine, aunque sea multiobjetivo aún así, gasta menos PE. Si no te quiero matar, solamente quiero robarte. Uf, por los pelos. Me podría dar fija en eso antes. Esta es la buena. Ahora sí. 14.000 solo. Venga, por Dios. Un poco más. Si no pasa nada. Humanos ser muy barbariciosos. Y tanto. Pero mira, de 50 y pico mil yenes que tengo. Ataque Megatón. Qué cabrón. Ataque normalito. Buen trabajo, puños. Continuemos. ¿Cuánto me vas a dar tú? 67. Mira, por lo menos hemos duplicado la pasta. Un poco más. Así que ya no somos tristemente pobres. Accidentes. Si ni siquiera estabais. Esto es bueno barra malo. La verdad es que esto me serviría para poder hacer el mejor arma de Anne. Ahora mismo. Si lo haces durante un accidente es cuando salen los objetos guays. Podríamos hacerlo. No, no has visto nada. Estoy a tomar por saco de la vida. Aquí los enemigos están muy apelotonados y es complicado esquivarles. Está mirándome. No pasa nada. Corre como un valiente. ¿Habrá algún cofre? Esto es un círculo. No hay cofres. Vale. No quiero enfrentarme a más perros. Porque básicamente los perros van a ser cerberos todos. Pero el perro me puede golickear. Lo que pasa es que no puede luchar si estoy realmente en cobertura. Así que vayamos de cobertura a cobertura de forma súper descarada y entremos por esta puerta. Seguro que me dejan. ¿Me van a dejar de verdad? Mierda, me dejan. Pensaba que no. Pero bueno, ahí no se lo asegura por aquí. Creo. Percibo la presencia del tesoro. Por ahí, vamos. Ya, pero es que creo que había una sala segura por aquí. Pero bueno, cuéntame argumento. Definitivamente no peleas contra jefes. No, 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 no. Aparte de aquí, debe ser la sala de asamblea principal. ¿La qué ahora? Es esa gran sala de conferencia que normalmente se ve en las noticias. ¡Oh, esa cosa! ¡Vale! Entonces, ¿qué están haciendo dentro? Más probablemente un voto sin significado. Aparentar. Lo que lo que Shido propone, siempre va a ir sin oposición. Entonces, él está haciendo lo que quiera por mantener solo sus aportes en ahí. ¿Cómo es la realidad? ¿Qué hay que hacer para entrar, though? ¿Deberíamos encontrar estas cartas? Tal vez necesitamos algún tipo de cualificación. Una que desea ser su seguidora o supere la loyaltad. Así que, básicamente, tenemos que demostrar que estamos en su lado. Tendremos que fingir. No podemos hacer eso. No sé. ¿Has visto la cara? Es obviamente malo. Aunque no tanto como Akechi. Tendremos que mentir como bellacos. No sería la primera vez. O sea, hemos hecho todos vuestros enlaces sociales. Sabéis que vamos mucho de boca, pero... Es que no me apetece. ¡Qué gran idea! Es peligroso. Hombre, podría ser peligroso técnicamente porque... Parte de la conciencia de Shido, a lo mejor llamar mucho la atención dentro del cerebro de Shido... Podría hacer que se percate que estamos aquí o algo de eso. Pero... ¡Qué gran idea! Y de alguna forma estarán conectados con él, pero bueno. ¿Qué? ¿Verdad. Tú tienes un punto. Eso es decir, el rey aquí es ese malo Shido. No me sorprendía si se volvió a ser hostiles. Sí. Sí, ¿no? ¿No nos atacarían? Nos deberíamos preparar para el peor, por supuesto. Pero creo que al menos nos podemos hablar con ellos. Este barco es más probablemente un arc... ...leado con aquellos que Shido cree que es que es necesario mantener a vida. Se ha explicado el barco de la cruzada. Yo creo que los idiotos que no pueden mantener una conversación estarían aquí. Podemos al menos gather información. Se ayuda que todos se ponen máscara. Nos vamos a mezclar incluso con nuestro átiro. Deben creer que nadie muestra su verdadera cara a nadie. Justo como él. Bueno, pues... ¡Vamos a dividirlo y preguntarnos! Que no vamos con máscara. Vamos en bañador. Bueno, entonces. Mira que todo el mundo ha salido a recuperar información. No, cabuda. Percibo que el tesoro está detrás de esta puerta. Hemos cantado bingo. Ahora vamos a hablar con los demás ya. Pero no puedo cantar bingo en la realidad. No me dejéis ir a ver la lotería. Eh, ¿por qué lleváis traje no reglamentario? ¿Qué es esto? Eh, ¿que uno de los bips era de la realeza? Sí, por eso podía entrar al lugar sagrado. Dicen que no se le ve mucho el pelo. Como ha sido. Pero, ¿por qué alguien tan importante iba a estar siempre al lado de la piscina? Bueno, algún motivo tendrá. Así que no creo que sea la notación. Ja, 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 ja. De esta puerta está la zona VIP. La zona de reuniones principal es un lugar sagrado. No podemos pasar hasta que Sido nos acepte. Ya, pero podemos robarle. ¿No habías pensado en eso? Ryuguji, no la líes. Y gato, cúrame. Tienes la elegancia y la educación de las que tanto carecen los ciudadanos de a pie. ¡Qué halagador! Un aura de clase también emana de ti. ¿Te has dado cuenta? Ja, ja, ja. Desde luego. Ja, ja, ja. Pasan de mí como de la mierda cuando me dirijo a ellos. No me extraña. ¿Tengo aspecto de por diosero aquí o qué? ¿O es por la máscara de la calavera? En todo caso se asustarían. Ah, mira. Nos hablas segura, de verdad. Es muy cruel por tu parte obligarme a conseguir información de desconocido Joker. Yo no he tenido la idea. ¡Pero lo haré! Voy a vengar a mi madre ya, pero estás en el sitio con menos gente. Parece que por aquí hay una invitación segura. Podemos usarla para hablar cuando hayamos recopilado toda la información. No me dejan entrar siquiera ahora. ¡Oh, Nirvana de fuerza! Eso es bueno. ¿Jaru? ¿Uka? Quiero decir. No estoy muy segura de cómo devolverle a esta gente. Son de los tuyos. Son ricachones. En las reuniones de padre me quedaba callada y hacía comentarios sencillos. Tampoco te van a pedir algo muy complicado de saber, yo creo. Makoto. Pégales. ¡Ostras! Hasta el señor es VIP. ¿Qué clase de nombre es ese? Acabo de verlo en el restaurante y pensad que han invitado a un político de tanta envergadura. El apoyo de los políticos significa que las desconexiones mentales siguen siendo viables. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué envidia hablar con una forma de conocerlo mejor! ¡Ja, ja! ¡Sóñales gratis! Oír a la gente hablar con tanta calma del negocio, de las desconexiones mentales, me pone mala. Pero parece que necesitamos acreditación de 5 VIPs para ser invitados especiales. A esta gente no le importa compartir lo que sea. ¿Será que porque van enmascarados? Y a nosotros no nos importa robarles lo que sea. Y eso sí que es porque vamos enmascarados, aunque no lo vamos ahora. No llevamos ni las gafas. Yusu, ¿qué? ¿Qué has liado? Que a ti lo de interactuar socialmente con la peña regular. Así que ese es el presidente de una cadena de televisión. Así es, el señor Sido tiene un gran círculo de contactos. Parece que hay... Son las tres iguales. Parece que hay que ser así de importante para ser VIP. ¡Qué envidia! ¿Por qué no juegas con él a las tragaperras? A lo mejor se fija en ti, porque las tragaperras no necesitan ninguna clase de habilidad. Parece que lo que quieren es ser aceptados como invitados especiales de Sido. Ah, y he conseguido información sobre la gente VIP. Después lo comentamos. Joker, también me he dado cuenta de algo. Cállate, gato. De camino aquí he visto algo que podría ser un mapa. Y sí, vamos a comprobarlo. Enseguida. Primero, cosas que robar. Y hay unas escaleras que no he recorrido. Oh. Hay una sombra. Hay que recuperar información. Al mal escándalo no es la mejor idea. Joder, déjamelo. Yo quiero echarme una contra él, uno contra uno, a ver qué pasa. Pero bueno, mapas. Justo lo que pensaba. Hay que sacarle provecho. Llémonoslo. Hemos tenido mucha información. O sea, juntarse a ver qué tenemos. ¿Cómo os ha ido? Ni fue ni fa. Yo sí que he conseguido algo. Pongamos en común lo que tenemos. Le he echado un ojo al mapa que hemos encontrado. Y parece que hay una habitación segura. Justo aquí. Ya la he visto yo antes, gato. No teme... No te apropies de mis victorias. Guay, está cerca. Excelente. Podemos repasar ahí la información. Pues vamos. Y guardar. Joker, tenemos una habitación segura para hablar y esas cosas. Estoy en ello. Si las salas cognitivas son zonas que hay menos cognición del dueño, ¿por qué están en el mapa? Si quiera. Ah, tiene voz. Continúa. Xeno antes parecía bastante real, también. Pero hablar con estos invitados fue una otra historia. Tú tienes eso, ¿verdad? Estas habilidades observacionales y habilidades son en los gráficos. Shido es un gran ferozado. Vamos, no necesito que salga. No estoy salga. Solo pensaba que sería más fácil hacer un plan, ya que ellos pueden hablar normalmente. Ok. Vamos a ponerse la información que nos reunimos. Esta parte no tiene voz. Que es la parte importante. Hemos de conseguir una carta de recomendación de los 5 VIPs. ¿Y esas cartas se transforman en tarjetas? Eso me recuerda. Tengo que hacer más cargas, Yusuke. Exacto. Bueno, vamos a ver qué sabemos hasta ahora. Primero, según mis datos... Y debería darle carga de verdad a alguna de las personas físicas. Pero es que no tengo personas físicas en este momento. Salvo el elefante. Primero, según mis datos, necesito alguna persona física más. Quería yo Shisuna y directo, pero a estas alturas no sé yo. Si el gato no quiere el nivel 10... Uno de los VIPs es un político influente llamado Oe. Oe. Por la noche va al restaurante y se sienta en una mesa cerca de la ventana. Mi turno. Se ve que hay un reconocido VIP que forma parte de la nobleza. Suele estar en la piscina. Ahora yo he oído que el presidente de una cadena de televisión también es VIP. Juego a las tragaperras por la noche. Al parecer no le importa derrochar el dinero. Joder, ya se me estaba olvidando gente. Ya se me está olvidando gente. ¡Me toca! ¿Qué qué? ¿Tú también? Claro, pero has sido a escondidas. Este es el presidente de una empresa informática. Siempre está en su camarote y se comenta que entra por un pasillo exclusivo. Pues yo voy a poner el punto final. ¿Cómo has conseguido información con esa pinta? Y tanto. ¿Les has ofrecido favores? Un tal limpiador es el último de los VIP. Dicen que es muy cauteloso. Será mejor que antes nos quitemos a nosotros de encima. Un limpiador. A saber qué significa eso. Que se carga a la gente. Pero en ese caso no sería Akechi. Un momento. Los demás son gente importante. ¿Y este es limpiador? A ver, ¿cómo os explico? ¿De verdad es VIP? Se supone que sí. Lo siento. Yo no he logrado de cabra la información. Ni yo. Así que no te preocupes. Nos damos más caña en el combate y listo. Es verdad. Me esforzaré al máximo. Pero tenemos un problema aún más gordo. Tengo una memoria de mierda. ¿A quién era a quién? ¿Qué más da? Da vueltas por el palacio de forma... Porque esta parte tiene voz y las descripciones de los VIP no tenía voz. No te preocupes. Ya digo, demos vueltas por el barco de forma aleatoria hasta que peleemos contra todo el que haya que pelear y ya está. ¿Qué importa? Tengo una memoria prodigiosa. Tengo muy mala memoria. Ya no me acuerdo ni de uno. Pero si no pasa nada. Si es que da igual. Si es que parece que vamos a tener elección. Que esto es todo lineal. Que no os preocupéis. Si es que es irrelevante que nos acordemos de ellos o que no. Si cuando les peguemos una paliza tampoco los voy a llamar por su nombre. Tengo una memoria prodigiosa. ¿En serio? ¡Guau! Para nada. Ya digo, no es necesario. Ya sabemos cómo entrar en las salas no es principal. Volvemos a casa. ¿Qué tal si no? ¿Ya quieres irte? Eso mismo. Aquí hay gente con cartas especiales. Eso significa que he sido confiado en ellos hasta cierto punto. Lo cual no responde a mi pregunta de por qué nos estamos yendo a casa pudiendo hacer el palacio todo de una. Y no gastar más días. Enlaces sociales, gente. Lo mejor es que nos consideremos individuos poderosos. Y van a seguir siendo tan poderosos mañana como hoy. Nada de prisas. Vamos a ir con calma. Anda y que os den. ¿Me dejáis por lo menos hacer fusiones? Que estaba la sala terciopelo con alerta. Tenemos tiempo, así que vale. Venga, ahora devolver. No, 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 no. ¿Quién es el líder aquí? Oye. ¿Será posible? Menos mal. Por fortuna, creo que puedo hacer estas fusiones. La cosa es... ¿Y si quisiera ir al palacio y que les den y hacer la misión de todas maneras? Ni de coña. Oye, Joker, ya vale por hoy. Me cago en todo lo que se menea. Aquí mandan todo menos yo. Vamos a guardar. En esta ranura, si no recuerdo mal. Me gustaría hacer una cosa. Menos mal que acabo de guardar, porque esto va a ser un sacrificio gordo. No voy a hacer fusiones. Mañana vamos a hacer mementos, como ya he mencionado. Hoy terminaremos aquí. Pero se supone que puedo hacer el mejor objeto para Anne. Y eso requiere un sacrificio gordo. Parece que he saltado el arma. Bien tus próximos pasos por el medio de tu rehabilitación. Lo primero es registrar personas. Eso es seguro. Definitivamente registrar. E invocar. Si tuviera que sacar por lo que fuera a Black Frost... ¿Dónde está? A lo mejor no lo he visto, porque está en medio gris. Solo registradas. Mejor. Me cuesta 58.000. Tengo 153.000 gracias a los perros que he extorsionado. Magnífico. Necesita más magia. Solo 64, aunque ya es bastante. Necesita más magia, sin duda. Si hago una objetificación cuando estamos en alarma... Frosso oscuro se convierte en látigo Dainakara. Que debería estar muy cheto. Además, alto porcentaje de congelación. Uy, asusta. La pregunta es... Cuando estamos en alarma, se supone que puede salir el objeto todavía mejor aún. Pero no sé si tengo que hacerlo la primera o la segunda vez. Ahora veremos qué ocurre. Pero tengo que sacrificar a Frosso oscuro. A Black Frost, pero lo vuelvo a sacar. No os preocupéis. No voy a estar mucho tiempo sin Black Frost. Por favor. Que salga el objeto bueno a la primera. O si no, voy a tener que hacer otra cosa antes y hacer el objeto después. Por eso he guardado. Claro que también hacía falta guardar ya. Que Dios sabe lo que fuera a ocurrir. ¿Y bien? Aquí está tu látigo Dainakara. Ha salido mal. Tiene que ser látigo Dainakara no sé qué más. Es otro nombre. La silla eléctrica se ha vuelto cusquillosa. Cuidado si la vuelvas a seguir usando. Tengo que hacer otra cosa antes. Y luego volver a hacerlo. Mirarlo. R. X. Es la segunda vez cuando salen las cosas guays. Por cierto. La capa del Rey Frost no debería estar mal. Como objeto. O sea que la hemos jodido. La hemos jijo jodido. Y algunas de estas vestimentas serían guays. La capa de Rey Frost la verdad es que me gustaría para mí. Es de Rey Frost. Aunque a lo mejor no sea la mejor armadura que pueda hacer. Pero cojón. Me parece que... Tengo que hacerlo a la segunda. Un segundo. Espera. Vamos a comprobar. Ese es el mejor látigo para Ann. Pero no, no, no. En realidad creo que... Es el mejor látigo. Pero el mismo látigo puede ser mejor. No sé si me explico. Voy a ver qué ocurre si intento hacer la capa de Rey Frost. X. A ver si es verdad. Ahora se crea la X. O... Eh... A ver qué pasa. Por cierto. Podríamos llevar todos capas de Rey Frost si quisiéramos. A ver cómo falla la silla eléctrica. Que no lo hemos visto nunca. Por cierto. Es mentira que hayáis metido a Rey Frost ahí. O sea. Rey Frost es el triple de grande. Oh, oh. Se jodió. ¿Cómo le vais a freír? ¿Tenéis un taser o algo? Ah, es una forma. Ah, se fríen ellas también. Maravilloso. Buen trabajo. Vale, las cosas no han ido como esperaba. Oh, un momento. Aquí está tu nirvana de fuerza. Que oye, no está mal. Pero no, no está bien. Vale. Entonces hemos cometido errores. Aunque realmente necesito a ese Rey Frost. La verdad es que no. Lo saqué por algo. Pero. El equipamiento de rehabilitación nada más de sí. Por ahora debemos desactivar la alarma, etc. Entonces el látigo bueno es el que he creado. Si lo hubiera creado sin que fuera en rojo. Hubiera salido otra cosa, ¿verdad? Como he guardado. Este es el momento de experimentar. Dejarme entrar con la sala en azul. O sea, que la primera es la buena. Voy a sacar a otro Rey Frost y voy a volver a objetizarlo a ver qué nombre tiene el objeto. Entonces me he equivocado. Me he equivocado yo. El objeto que he conseguido es el bueno. Pero sacrifiquemos Black Frost. Esto debo estar enfermo. En situaciones normales no lo haríamos nunca. Pero EA, Frost oscuro. Vuelve conmigo para volver a sacrificarte. Es mentira. Solo quiero ver el nombre. Y ese Rey Frost. La verdad es que esa puta armadura me hubiera molado. Suena guay. Pero EA. Para eso sí que me va a venir bien cuando estén mementos. Tendré que salir cada vez que hay una alerta roja y hacer fusiones a Cholón. Pero voy a hacer inventario básicamente el próximo día para la gente. Pero hoy quería hacer la prueba. A ver qué pasaba. Brass Force es látigo Nakara. Y el látigo que hemos hecho... Aunque tiene 280 y 90. ¿No son las mismas estadísticas? Látigo Nakara. Un segundo. Eh, Ann. Es Dainakara. Y no son 280, son 320. Vale, definitivamente este látigo es mejor. O sea, este látigo es el triple de mejor de lo que tenemos en este momento. Este látigo está muy cheto ahora mismo. Luego tengo que mirar... Había una lista por ahí de los mejores objetos para hacer para la gente. Que básicamente todos son de fusiones. Los mejores objetos siempre van a ser de fusiones. Creo que necesito a Thor para el arma de Ryuji, me parece. Y son bastante chetos, o sea, estas armas están chetas. Aparte, es un arma para congelar con Ann, que es más de fuego, lo cual es curioso, pero vale. Pero... Voy a tener que esperar a que esté la sala en rojo y todo el rollo. He sacrificado a un Rey Frost de forma completamente inútil. Pero me he llevado un Nirvana, que son drogas, así que... Acepto esto a regañadientes. Como está en el compendio, siempre lo puedo sacar. Lo único que tenemos que hacer es... Farmear como un desgraciado. Pues nada. Mementos. Iremos mañana. No voy a hacer el palacio. Mañana va a ser día de Mementos. Vámonos. Y Yusuke necesita Yoshisune, eso sí que lo sé. Pero primero necesito Yoshisune yo, que Yoshisune está cheto y lo quiero. Pero sí, vámonos de aquí, porque estamos todos muy cansados. Aunque la verdad es que me he quedado sin PE, porque no he... No me he puesto el objeto que me tenía que poner. Pero bueno, oye. Retirada. Por lo menos antes, un objeto cheto. Y seguramente la usemos mañana para ver lo cheto que está el objeto. Y crearé armas y armaduras para el personal. Y gastaré muchísimo dinero en fusiones. Dios mío, no puedo esperar. Volviendo al mundo real desde el palacio de Sido. Buen trabajo. Pero ya digo, tenemos que hacer Mementos antes de palacios. Hay que seguir cierto orden, gente. Anda, ha vuelto. Y vivo y todo. Ya está, no. No, ni de coña. No te preocupes. Tengo que hacerlo. También es por Futaba. Creo que podéis volver, pero no os hagáis muchas ilusiones. Vamos a ver el evento que salga ahora y cortamos ya. Va a ser no muy largo, pero es que como sabemos que tenemos que ir a Mementos, tampoco podemos avanzar más. Eh, Futaba o no sé qué. Gracias, sí, ya. Pero espérate que suba el nivel del enlace social y luego ya veremos si me dan las gracias. Haz lo que tengas que hacer. En eso estamos. Que yo te ayudaré en lo que pueda. No, va a ser incómodo que estemos los dos a lo mejor. No hagas tonterías, ¿vale? El palacio es un retrato certero de la naturaleza de Sido. Le gustan los barcos. ¿A qué te refieres? Pienso lo mismo. Seguro que está acostumbrado a viajar, sobre todo en cruceros lujosos. Y está claro que esto no será de su bolsillo. Corren toda clase de rumores en internet. Eh, no pasa nada. Tenemos a... Si queréis políticos que roban, no os preocupéis que yo conozco a uno que es mejor. Y ya lo deberíais tener en cuenta. O sea, he robado muchísimo. Ah, ya lo pillo. Verdadero de los impuestos. No muy mal sido. Qué envidia me da. ¿Pensará que le pertenece a los demás? ¿Pensará que lo que le pertenece a los demás está a su libre disposición? Incluso la vida de la gente. Correcto. Si Sido se ha elegido primer ministro, este país acabará en la ruina. Tenemos que detenerlo. Despertemos su corazón. Me niego a utilizar esa expresión. Tenemos que detenerlo. Aunque Calima es mejor y más breve. Exacto. Tenemos que hacerle pagar por lo que le hizo a NimeR. Si lo habíamos olvidado hasta hace... Unas horas. ¿Y dónde coño están mis crucigramas? Gato, vámonos de aquí enfurecidos. No cuela. Tenemos que pensar en mañana. Podemos salir a otro momento ya, sí. Pero mañana pienso ir a Mementos. A mí no me joda el gato ya, con la tontería. O como mínimo quedar con la del lazo. Pero bueno, lo voy a dejar aquí, como decía. Llama a Kawakami. ¿Para qué? No me va a dejar el gato. Creo. Masajes. No sé si hoy va a funcionar. Esto realmente no ha sido ir a un palacio. Son eventos, ¿eh? Pareces cansado. Bueno, al fin y al cabo hemos estado en el metaverso. Puedes pedirle a Kawakami que te haga las tareas del hogar. Decide qué quieres que haga antes de llamarla. Pero... O sea, ¿cómo que...? No me deja... O sea, estáis pensando en el masaje. No puede darme masajes. Porque esto no ha sido ir al palacio de verdad. Ha sido ir al palacio de mentira. Es toda una mentira. Es... Ha sido evento. Si hubiéramos ido al palacio de verdad, sí que hubiéramos podido llamar. Pero no. El gato dice que no estás cansado. No me seas... Y ya está. O sea, me dice que puedo hacer café con Kawakami o el curry. Ya está. Es lo único que me ha dicho. Las elecciones se acercan y todos las tenemos en mente. Pero quizá no todos sepan esto sobre la dieta. La dieta decide cosas por mayoría. Pero ¿qué ocurre si los votos se reparten al 50%? Ah. Elige al presidente de la cámara. ¿Ves? Se decide a cara o cruz. Elige al presidente de la cámara o se decide a cara o cruz. ¿Y si sale canto? De todas formas, a cara o cruz está muy mal. En todo caso, piedra, papel o tijera. Sería el método bueno. Pero bueno. Al mejor de tres, además. Para que no haya duda. Para que sean unas votaciones... Que esté claro quién vence. Elige al presidente de la cámara. La respuesta correcta es la. Elige al presidente de la cámara. He aquí la explicación. Según el artículo 56, sección 2 de la Constitución, el presidente de la cámara es quien decide. Eso no es una explicación. Es decirme lo mismo que ya me has dicho. Lo único que has dicho es que está en la Constitución y ya está. Las elecciones generales... Tras las elecciones generales, la letra debe nombrar a un nuevo primer ministro por ley. Has acertado. Los empates no son muy comunes, supongo. Parece que somos listos. Pues guay. Ahora, hubiera sido mejor a piedra, papel o tijera. Que lo sepáis. Con un representante de cada bando y ya está. Gato, ¿algo que decir? ¿Por qué no puedo salir exactamente? Claro que estamos muertos, pero aún así... Por fin tenemos la clave que necesitábamos. Es hora de contraatacar y darle así de lo que se merecen. Verduras definitivamente no. Porque ojalá pudiera coger mis verduras y mi lotería, que la tenemos ahí secuestrada y no podemos ir a por ella. Lo que sea. Guardemos, lo dejamos aquí. Que se acabó. Mañana más. Mañana vamos a... Mementos. Y hacemos cosas de Mementos. Y si aparece la del lazo, haremos cosas con la del lazo. Pero, o sea, eventos y Mementos. Pero sobre todo Mementos. Y me quedaré en Mementos, como ya digo, para farmear como un auténtico desgraciado. De todas formas, el miércoles, Phantasy Star Online. Jueves, no lo sé. Viernes, cosas. Y hasta el fin de semana no sería más persona. Así que esta semana va a ser poco persona. Pero la parte buena es que voy a tener yo para, de vez en cuando, farmear un poco en Mementos y poder sacar toda la equipación que quiera. Así no tendremos que farmear en el futuro, interrogación. Pero haré fusiones, haré cosas fuera de cámara y seguramente tenga más personas en el compendio o lo que sea. Jugaré fuera de cámara, pero solamente en Mementos para... Para eso, para conseguir inventario y personas. Ya está. Y pasta, sobre todo pasta. Mucha pasta. Se acabó. Nos vemos entonces. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. Adiós.